Para cerrar, si me permites pedirte tu reflexión, ¿cómo te entiendes? ¿Cómo nos entiendes, Nancy Flores, en esta llamada Cuarta Transformación, en esta nueva realidad que estamos muchos desde nuestras trincheras tratando de construir para un México mejor, con menos corrupción, con menos impunidad, con menos simulación? ¿Cómo entiendes el papel que estamos jugando medios independientes, periodistas independientes? Que pueden, yo siempre digo, pueden no gustar mis formas, no somos monedita de oro, pero que creemos que estamos aportándole algo al debate público y que es mil veces más sano que la simulación de aquellos que se servían con la cuchara grande del dinero de todos los mexicanos y la lista, pues ya la conoce la gente, la hemos dado una y otra vez. ¿Cómo te entiendes? ¿Cuál es tu reflexión del papel que estamos jugando los medios de comunicación, insisto, independientes en esta transformación del país? Bueno, en mi caso yo diría que el compromiso es el mismo y este compromiso es con la sociedad, en este caso con la sociedad mexicana, y en ese sentido yo pienso que el periodista tiene que fundamentar siempre lo que escribe. En algunos casos, bueno, si tú eres un periodista de plataforma multimedia, pues tienes que fundamentar lo que dices, es decir, no puedes andar por la vida haciendo acusaciones que no puedes sostener. En ese sentido, mi compromiso es siempre llevar un periodismo que sea, que tenga pruebas, que demuestre lo que se está aseverando en este, ¿no? Y en el caso de mi columna, que es más opinión, pues hacer una opinión honesta, es decir, con base en la información que yo tengo, decir reflexiones son de estas, no que alguien me pague, no que alguien me lo pida, no que yo lo haga a favor de ciertas personas porque son mis amigos o me caen bien, etcétera. Es lo que yo pienso de las cosas con base en mi análisis en la realidad. Entonces, bueno, ese siempre va a ser el compromiso desde mi parte y lo que buscamos hacer en contralínea es precisamente eso, ¿no? O sea, revelar informaciones que sean de utilidad para la sociedad, sobre todo para la construcción de la democracia en este país, que nos falta muchísimo camino. O sea, no habíamos tenido ningún proceso democrático en el pasado, salvo el que vivimos en 2018, y eso por un hartazgo generalizado, por algo que yo pienso que sucedió, que fue un análisis de los propios políticos, de los propios empresarios, de que no podían hacer un fraude más porque la gente ya iba a tomar otro tipo de reacciones más violentas. En ese sentido, me parece que nuestro compromiso nunca debe flaquear, y es con la sociedad, es con el pueblo, y es para que las cosas mejoren, porque este país por mucho tiempo ha sido totalmente injusto tan solo ver en la desigualdad que existe. Si uno va a los municipios de Chihuahua, los que en su cabecera municipal son muy ricos, pero se va a la Sierra Tarahumara, ahí mismo se ve la desigualdad de lo que estamos hablando, gente viviendo literalmente en cuevas en vez de casas porque no tienen ni siquiera para construir sus casas, o si te vas a Chiapas, a Oaxaca, a las zonas más pobres de Puebla, de Guerrero, etc. Prácticamente en todo el país, incluida la Ciudad de México, hay cinturones de miseria que no podemos dejar de ver, porque eso está mal, está mal que eso ocurra, está mal que unas pocas manos sigan explotando los recursos de México y que el resto de la población esté en la miseria. Estamos hablando de que más de 60 millones de personas están en pobreza, muchos de ellos en pobreza extrema, es decir, no tienen ni siquiera para comer, y en ese sentido me parece que el periodismo no puede dejar de ver a esas personas que no tienen voz, que nadie está tomando en cuenta. Y ese es nuestro compromiso, o sea, siempre viendo hacia la sociedad para que tengamos un país mucho más justo, o más bien justo, porque hasta ahora no ha habido justicia. Me da mucho gusto que te des el tiempo de acompañarnos, Nancy, espero que tengamos más oportunidad de dialogar, que aquí están los micrófonos, las cámaras abiertas de Sin Censura para apoyarlos en lo que se necesita, y por favor, te pido que se lo hagas extensivo, que le llegue el mensaje al maestro Miguel Vadillo, a quien has escuchado, yo le tengo mucha gratitud, lo respeto, lo admiro, y pues creo que te has enterado, lo mismo he dicho de ti, una y otra vez te admiramos, te respetamos, y no están solos, somos independientes, pero no somos islitas en el océano, somos muchos los que los admiramos, y estamos siempre a la orden, Nancy. Muchas gracias, Vicente, y también a todo tu auditorio y a todo tu equipo, que yo sé que se han solidarizado, no solamente en esta ocasión, sino en varias que hemos recibido ataques, y bueno, también nosotros con ustedes, por supuesto que siempre estamos muy pendientes de lo que les sucede, y también de lo que ustedes están comentando. Muchas gracias. Te mandamos un abrazo, y que nadie nos calle, que nada nos doble, y estamos a la orden. Gracias, Nancy Flores, espero que regreses muy pronto a Sin Censura. Es Nancy Flores, reportera de investigación de la revista Contralínea. Qué interesantes diálogos, mi querido Toño, de esta mañana, y bueno, pues como decía, prometo que mañana también va a sacar chispas esa entrevista que nos ha prometido Anabel Hernández, porque está publicando unas cosas que ya te voy a contar, Toño. Y me imagino, ya no me estoy comiendo las uñas por escuchar esta entrevista con Anabel Hernández, pero me comí las uñas también, y me llené de emoción en esta entrevista con Nancy Flores, a quien ya tengo también el privilegio de conocer, y porque, Vicente, es algo de lo que platicamos aquí en Sin Censura constantemente, ve todo lo que le decimos aquí en Sin Censura sobre el periodismo, que el periodismo no solamente es consignar la noticia, que hay que explicar, evidentemente, y que hay que generar, en todo caso, un espíritu crítico en la gente, que tenemos una misión para que México sea más democrático, para que las sociedades sean más democráticas, para que haya un avance absoluto, que las escuelas primordiales, las universidades primordiales de función pública en el mundo hablan siempre de esta prensa libre que cuestiona y que provoca que los países se vuelvan países desarrollados, los más desarrollados, que eso ocurre, por ejemplo, en los países escandinavos. Esto que nos está diciendo Nancy Flores es total y absolutamente cierto, y qué bueno que existan periodistas con esta vocación. Creo que son los periodistas que sí pasarán a la historia. Esto que nos dice Nancy de tener este compromiso con la sociedad mexicana de revelar información para la construcción de esta democracia, una democracia que todavía nos falta, un país que todavía sigue construyéndose después de mucho tiempo, un compromiso de luchar por un país más justo, es el compromiso que deberían tener todos los periodistas del mundo. Es el compromiso que le ha faltado, señoras y señores, desafortunadamente al periodismo en México, ese periodismo que yo tanto critico, como periodista precisamente, ese periodismo que nos ha quedado pero muy mal, porque no ha habido compromiso con la sociedad, con usted, porque han sido periodistas que se han mantenido más cerca del poder, de los poderosos, de los políticos, de los empresarios, de las empresarias, que de la gente de a pie, la gente que necesita que su voz sea escuchada. Yo le mando un abrazo a Nancy Flores, le mando mi solidaridad absoluta al maestro Vadillo y, por supuesto, a Contralínea, a todos los integrantes de Contralínea. Y quiero decirles que no están solos. Hay muchos medios como ustedes que estamos buscando hacer ese cambio en México, desde la independencia, como Quinto Poder, como Sin Línea. Nosotros estamos buscando en Sin Censura definitivamente hacer la diferencia, no apapachar a un poder, no apapachar a un presidente, sino decir la verdad, apapachar en todo caso esa verdad con justicia, para que la gente pueda, de una vez por todas, quitarse esas cadenas de la ignorancia en la que nos mantuvieron durante tanto tiempo. Y en ese sentido...